No es como la demás, ella es especial A mí me pone mal cuando comienza a hablar Que eres bicho todos los días, por tener lo que daría Loco de remate, todos los días te besaría O que sea mía, te daría calcería, iría y te buscaría Mami, me tienes mal, mami, me tienes mal Ese fuego que tú tienes, a mí me empieza a quemar Mami, me tienes mal, mami, me tienes mal Ese fuego que tú tienes, a mí me empieza a quemar Mami, tú me tienes, a mí loco de remate Por eso en la mañana cogí, no fumo y más de la noche, también yo me arrebaté Puedo la Gucci, Jordan y la Caterpila Mami, tu amiga, a mí se me apilan Pero tú eres la novia, guapo, te rudo y rompe fila No me pare el comentario que yo te voy a dejar Si te doy un comienzo, sabes que me tienes mal Mami, me tienes mal, mami, me tienes mal Ese fuego que tú tienes, a mí me empieza a quemar Su cuerpo no es como las demás Ella es como una estrella fugaz Siempre la deseo al igual Que ellas me desean su cama, nena Su cuerpo no es como las demás Ella es como una estrella fugaz Siempre la deseo al igual Que ellas me desean su cama, nena T-Lord, de Golden Boy en la casa Oye, Caleta Music Dime Marlon, dime Lía Dime Jumpy Oye, nosotros salimos 80, cabrón Dime Jumpy Dime Jumpy